Luce la tierra espartana Y al alumbrar la mañana el vivo sol del oriente Las hembras muestran sonriente su hermoso color de gran Todas sus redes volcaron los pescadores al mar Y la brisa y el cantar de un galerón se juntaron Mirando con alegría que al terminar la faena La nueva esparta está llena con pesca de gran palía De Calúbano a mi pueblo Mi corazón se desgrana Pues tengo en Macarapana A la mujer que más quiero Vete a mi madre querida A cada instante te añoro Porque tú eres un tesoro Incalculable en mi vida Y al terminar de cantar Gracias doy al soberano Por nacer venezolano En la región oriental Con un cariño sin par Hacia todas tus regiones Venezuela Tus canciones no dejaré de entonar V siete Vietos de laación Gracias.